Pierro, primo bájese ya del zurito compa junior, compa peso, dice Primo bájese ya del zurito, ya se chingo mucho se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no me da miedo Viejo el pan que ya no tiemple el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que jelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de tronar, pegamos jugas Lo siento, nunca me da la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter en el pie Los delastas me bocearon fuertemente, y que todos no se asusten, la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Que allá, que siga la matando viejo Que entrene, que entrene Cuanto quiere pa' que me quite este cierco, ya que hay huevos, ya que hay ferias del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables, una roca Que cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta, mi chaval, con eso me gusta pelear Lo que gusta se pasamos de los ritmos, no mames, si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Suena bonito, viejo Un poco a coche Un poco a reje 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 Un poco a reje